¡Hola michis y michas! ¿Qué tal cómo están? Soy Poratras Games, estamos con un vídeo más de Monster Legends Sí, pero esta vez fanarts, pero ojito, de Poratras, bueno, bueno, son monstruos, ¿no? Es Monster Legends Estás drogándote Creían que no iba a sacar un vídeo agradeciendo a michis, ¿qué les pasa? Por favor, disculpen si no vieron por ahí, no sé, algún mensaje que haya escrito entre, pues, el concurso Es mejor, pues, hablando aquí en un vídeo, expresándome, escuchen mi voz Agradeciéndoles de todo corazón, de verdad, por esos tan lindos detallitos, tan lindos dibujitos, por ese esfuerzo, por esa dedicación que le han dado Sé que algunos le han dedicado mucho, mucho, mucho tiempo, han tratado de hacerlo lo más lindo y sé que se frustran, michis, cuando, pues, no ganan algo Oye, si lo has hecho por ganar y no por mí, o sea, ¿qué es esto? Créeme, michis, todos los dibujitos, en serio, los voy a atesorar bastante Tengo 10 dólares en el bolsillo y no tengo nada que ofrecerte y lo sé En miniaturas, en algún lado, también, pues, esto en el canal, pues, también, no sé, en Discord Y, por cierto, ya vamos a hablar sobre Discord y les tengo una sorpresa Pero soy muy apasionado Así que quédate hasta el final Bueno, son dos sorpresas Una, pues, es un link Y la otra es parte mío, ¿ok? Y como digo, michis, pues, muchas gracias Me pone muy contento el saber que han sido bastantes En todas las versiones, ¿ah? Hasta monstruos, o sea, digo, abominaciones ¡Ven acá, baboso! ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! Vamos a pasar por aquí, miren, aquí, pues, tema de por atrás Justo aquí, pues, le vamos a dar ¡Ah! ¡Ah! ¡Espérate, espérate! Este es el ganador Luego vamos a dar el ganador Ya lo vieron el nombre, pero no vieron el dibujo Así que, espérate El primer dibujito Que tiene tres corazoncitos Es de Son Nutro Umichi Al estilo ArchDread Algo así, lo veo De... 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 de metal Con su bastón Con bufanda roja, ojito Y está lindo, ¿ah? Me gusta, si es que lo acerco Tiene ojos como de fuego color azul Y ojito al detalle que tiene un collar El botón de este de YouTube ¡Radical! ¡Runal! Pasamos con el otro dibujo Está mamadísimo Tiene un... un bastón de YouTube Tiene, pues, el cinturón Súper guapo Me encanta también ¡Genial! ¡Cómo mola! Vamos con sopa Sopita Mira, mira Es que esta es belleza también Este también lo ha dibujado a mano Me gusta Los cascos Tienen forma del emoji ese De gatito La espada Hojas de talle Es también como los ojos de un gatito y la naricita Los ojos Ni hablar que son de... de magia Y la cola Que bueno, es creo de Minecraft Que algún día vamos a... vamos a jugar Minecraft Está God, Michi ¡Hasta deus! Miren, ojo chaleco Verde Mamadísimo Tiene una lanza En el chaleco Ojito que tiene, pues, esto Los lentes Troll Se la ingenió bien Se la saben imaginar bastante, ¿eh? ¡Jesús! Mi tocayo Ha dibujado, pues, a por atrás Faraday Le ha quedado chulo también, Michi Tiene el color del gato Tiene, pues, la armadura de Faraday Es eléctrico Luego le sigue Cherry Cherry, ojito, Cherry Tiene una corbata Una corbata de YouTube Y tiene la versión bebé De por atrás ¡Ay, qué bonito! Está peludito Está bonito Tiene dos colitas Los bigotitos Me encantan, ¿ah? El siguiente Jan Carlos Jan Pelotas Me ha dibujado, ¿ah? Miren ahí Con un sombrero Todo guapo Y con el icono este de YouTube Y el color, pues, del Michi HCH Me recuerda a la máscara este gato ¿Han visto la máscara? Igualito A ver, tiene también como un bastoncito Me suena también No sé de dónde también este Michi Tiene diamantes Ah, bueno, creo que es esto del Oak Bow, ¿no? Uf Esta gota Esta gota ¡Gracias! A ver, siguiente Davey Ha dibujado a Catman, creo, ¿no? Porque tiene una máscara Es una versión humana Pero con armadura Y ojito Creo que es como Faraday, diría Pero versión gato Tiene una capa Tiene máscara Y tiene su látigo Ahí para penkear ¡Uf! Toby Monstruo de por atrás Dice Idea, control con corrupción y miedo Hola, por atrás Soy Tobías Si lees esto Un saludo, Michi Lo haré Sí, sí, claro Un saludito, Greg Espero que estés viendo este video Ya saben Les entrego mi corazón Aquí van a estar siempre Cualquier cosa que necesiten Ahí voy a estar respondiendo Cualquier cosa en los comentarios No sé En cualquier lado Que quieran ayuda Yo te quiero mucho Yo también te quiero mucho Ataque cuerpo a cuerpo Miren ahí Rasguña El de ataque a distancia Lo controla A ver, Roberto El que te deja Dice Cuidado con el Thermagroso Dice papi Y Hugo Con el Michito chiquitito ¿Qué será? ¿Sabes a quién me recuerda? A este renito De One Piece Es que creo que es ese enorme Está guapo, ¿ah? El pelino Inmune a las torturas Y esquivaria Este se pasó de goto Albert A ver, ojito Miren ahí Deportista Levita Tiene una cinta en la cabeza Está guapo, Michi Alberto Fabián, a ver Fabián tiene bastantes reacciones Está muy guapo, Michi O sea, hay algunos Que se la saben Corrar bien Con los diseños Un gato Pues naranja Creo que es como un tigre Y tiene como una Pues una capucha Un manto Una capa Roja Unas garrazas Que parte a trocitos Carlos Lucas Ok, miren aquí el Michito Muy guapo ahí Con toda su Camisa O que será Pues abierta Enseñando el pecho El pecho Peludo Todo elegante Este es un Por atrás elegante Facha Fachero Facherito Héctor Ortega Ok, aquí tenemos Por atrás Azul Creo que es eléctrico Una versión eléctrica Creo que es una abominación O sea, miren la cola La cola es como una boca Tiene ojos Y Quién sabe sea un gato Abominación Es que unas garrazas Tiene Wow Federico Ok, pasamos a Este dibujo Este dibujo Dios mío O sea, este señor Es profesional Creo, ¿no? Es un gato Pues De los X-Men Rima con Wolverine Tiene bastante Bastante Parecido a por atrás Miren los ojos Miren las garras Ya, aparte de garras Que tiene Le salen otras garras Con esas garras Yo tampoco me atrevería A rascarme Por ahí abajo El detalle Color verde Y partiendo a la mitad Pues una roca Está Muy god Papu Tenemos aquí a por atrás Pero creo que es una abominación Tiene partes de abominaciones Tiene Ojito Un detalle Bueno, no un detalle Sino bastantes detalles De Faraday, papu Tiene, pues, el látigo Y en el hombro Como que tiene una Pues una especie de dragón Una garra, ¿será? O tal vez una abominación Creo que es una abominación, ¿no? Está pegada Adherida a una abominación ¿Será? Gabriel Te ha quedado Está chulísimo Es increíble Nelson Ok Este señor Toma bastantes detalles Míos Tiene insignias Pequeñitas Una de abominación El otro que es eléctrico En su historia Trata, más o menos Te lo resumo Él fue entrenado Por Faraday, papu Y Hornet Ellos le dieron Una pistola Que construyeron Y así, pues, por atrás Viajó por todo el espacio Y cuando volvía Les contaba las historias Hay un pequeño detalle Las historias de por atrás También Dice que, pues, bueno Estaba por ahí Cerca Con las abominaciones Que pasaban Dice Tuvo que esconderse En la nave de Copperberg Está muy chula Me encantó Es que también Los ataques Están chulísimos Es un monstruo Re mamado Parece simple Anticipación como efecto positivo Inmune a control Pero las habilidades Ojito Que no son nada Nada malas Hoy más que emocionado Estoy excitado Yo diría Más bien mojado Enrique Un michito chiquito Mira Mira, le ha puesto Hasta un beso En la nalga En el pantalocito Chorcito que tiene Está muy lindo Es tierno Me encanta Jesús Delgado Ese también Está muy guapo El monstruo O sea, creo que es como Una abominación Especia de abominación Tiene cuatro brazos Y una cinta verde En la cabeza Y tiene cuernos Grande Jesús Jesús Delgado Alexis Alexis también Otro capo Papo Es que este señor Ojito que este no es sacado De internet No es sacado Me ha sorprendido bastante Es que miren ahí El proceso y todo Estaba dibujando otro Otro michi Y creo que también Le iba a quedar Espectacular el otro Aquí lo ha hecho Como una versión Pues más Al dojo de honor Me encanta la vestimenta Que lleva Es que miren Miren los detalles O sea Está súper Súper profesional El dibujo No te lo voy a negar Te quedó 10 Papu A ver Pasamos al siguiente Que bueno Este es mi gato Que yo puse a ver Fernando Sánchez Bien Ojito que ha hecho Pues versión del gato Del gato por atrás Faraón No el faraón Que conocemos Me encanta tu panocha Faraón realmente egipcio Miren ahí pues Tiene una especie De bastón Como hacha ¿Sabes a quién también Me recuerda? No sé si habrán visto Este video De que Una gatita Mineando Algo así Me ha hecho recordar Está muy guapo Está mamado Está muy bonito Siguiente A ver Valentín A ver Ojito Miren Es que este también Está muy currado Bastante Miren al gato Está con Creo que está Que se lo come a Giorgia Tiene una máquina Una especie de máquina Él controla Es de fuego La máquina hace todo por él Él come su helado Un diseño Que me encantó Valentín Está espectacular Bellísimo Sí Sebastián Luna Ok A ver Por aquí ¿Qué dice? Por atrás Era un gato muy juguetón Que le gustaba Escuchar historias Cuando creció Él entretenía A los monstruitos Con sus historias Y les hacía pasar Un buen rato En estos últimos tiempos Han estado pasando Muchas cosas malas En Monster Legends Como la corrupción Los metropolitanos Los apocalípticos Y la de la era floreciente Hasta ahora Él protegerá A todos los monstruitos Porque ellos No tienen la culpa De tantas guerras Ay Qué bonito Ahí está Con la espada Su armadura Un cuchillo Y una capa Es un caballero Un gato caballero Jeremy A ver Pasamos Dice Faraday Tiene también el átigo Todo chulo Tiene pues electricidad Tiene la máscara de Faraday En el pecho Armaduras Por partes Por partes Y la capa Y mamada Ay qué rico Está guapo Jeremy Ahí está su firma José Manuel Solano El que dibuja también Muy god Este gato Pero eléctrico Esta vez Este flota Levita Tiene un hacha Tiene capucha Parece estos de los ninjas De Mortal Kombat Murderer Está muy bonito Tiene el color de por atrás Tiene los ojitos Y todo está Te ha quedado god Tú sí que dibujas también O sea que dibujas Es espectacular A ver José Rubén Ojito con este monstruo Parece Michuriel No sé Bueno yo lo Pues bautizado Como Michuriel Pero Creo que debe ser Un gato ángel Porque tiene alas Tiene pues La vestimenta La túnica Que será Ojo a los detalles O sea Debajo de las mangas Tiene ojos Su puta madre Da miedo Porque no sé Es como si Te portas mal Y te lanza un hechizo Unas pesadillas Que te van a atormentar Toda la vida Tiene tres libros Flotantes Así como Uriel Tiene el bastón Pero de un corazoncito Bonito Precioso Y este Fue el ganador Michis Michis Está precioso Precioso Tu dibujo Vean los detalles Súper bien dedicados Atrás está pues Es como si saliera Del portal ¿No? Atrás hay un portal Del resto de la era Como si Viene a parar todo Te pedimos padre Que lo reprendas En el nombre del señor Merecido Merecido ganador Michis En serio Está Te ha quedado bastante Sin palabras El siguiente Es de Darío Es el que ha tenido Más reacciones Pero ojito Luego voy a explicar Que pasó con esto Que pues El ganador sería El que tenga Más reacciones Ya vamos a pasar Ya vamos a picar Más adelante ¿Sabes a quién se parecen? Se parece a este gato Youtuber también No me acuerdo Pero tiene una foto parecida De su gato Comiendo una torta Tiene un aire Tiene el color De por atrás Y bien Oye Creo que es como Mágico este gato Como un colgante Algo así ¿no? En la puntita El gato de las eras Es un genio creativo Suena bueno El gato de las eras Porque bueno Me está poniendo por aquí Las eras Todas las eras Que hasta ahora hay Muy bueno Darío A ver Seguimos Gus también Está chulísimo aquí Un gato que levita Superhéroe creo que es Y mamada Miren ahí Bien marcado Dice Oni Cha Este me anda pidiendo Cada rato Pues esto En los directos Que diga esas cosas A ver Pasamos Seguimos con Pedro Pedro también Está chulísimo También tiene por aquí Pero la máscara De Faraday Tiene como una mochila Atrás ¿no? Ah es de Chirukupi Creo Porque tiene otra máscara Coleccionador de máscaras El que tiene en el pecho Creo que es esto De Criocrawler ¿Será de Criocrawler? Wow Vaya detalles Ha recogido bastantes Buenos detalles El nivel de detalle Es impresionante Takechi Ok Una abominación Gatura Se llama Miedo Miedo a Trans Dentro de la abominación Hay un gato Está fusionado Con el gato Tiene un lunar En forma de YouTube Y oye Parece que se le caen las uñas Uff ¿Te imaginas una abominación gato? Guau Está Está muy ingenioso Tengo miedo Yes Dice Por atrás El Michi Es un soporte Que limpia positivos y negativos Da aumento de daño Y al igual que odios Aplica debilidades Aleatorias Ok Miren aquí el gato Me encantó el gato de atrás Está súper feliz Contento Tiene una cola No sé si será como el látigo de Faraday Ya que bueno Aquí como la máscara Parece ser como de Faraday ¿Será? Tiene pequeños escudos Tiene una capita Muy bonita Y se parece bastante Bastante ¿No? Tiene pócima Ojita Puede revivir esta bot Es increíble A Milkar Ok Este sí se remamó con Faraday Guau O sea Miren a Faraday O sea Bueno Faraday No se llama Kataday Es una versión de Faraday Pero en forma de gato Antes creía que pues Faraday Se había pues fusionado Con el gato Pero no Quiere decir que Pudo matar a Faraday A una abominación Y en eso que pues Mató a la abominación Pues su látigo Se contaminó Y así pudo trascender A su salvador felino Este también tiene Muchísimas Muchísimas reacciones Mío Cristian A ver Cristian Ojito con Cristian Un gatito Muy guapo Se dice mi chimpén ¿Qué será? Tiene como una especie De atrás Una almohada ¿Será? Este gatito Está muy feliz Abriendo las patitas Para un abrazo Ay Eres muy tierno Y pasamos con Anita Ojito con Anita Anita Pues Es que no sé Decirte que si Ella lo habrá hecho Pero si lo ha hecho Es que está muy Muy bueno Estuve buscando a ver Si es que hay algo parecido Pero si he encontrado Pero no sé Es que hay algunas personas Que saben dibujarlo Tan idéntico Y yo creo que Si lo ha hecho El gato Que conocemos Por atrás Es el mismo color Y además Bueno Tiene su firma Así que oye Yo creo que si lo ha hecho Ella Es una Lintura Y bien Pues Agradecido De verdad Muchísimas gracias Por todos esos lindos dibujos Están muy bonitos Cada uno Lo voy a Pues a recortar Lo voy a hacer En forma PNG No se depriman Como digo No se depriman Si no ganaron No Lo que importa Es que A mí me guste Y créeme Que a mí me encantó Me ha fascinado Hay más dibujos Por ahí Como por ejemplo Puede ser la de La de Elena Ahí les muestro La Elena la santa Que santa La habrán visto A ver bueno Esto está muy bueno Está Es que está Dios se lo han hecho También de Rodolfo Por ahí pues Esto ha ganado Un dibujo Pero Hecho a colores A mano Y han habido también Otros que están chulísimos Papu Es que han habido Muy buenos No se depriman Como digo Oye Siempre van a haber Mejores que tú Siempre Pero No va a haber uno Que sea el mejor de mundo No Esto que sea un empuje Para ti Para mejorar Cópiate De los mejores Y haz los tuyos Papi Pero A tu estilo A tu manera Y así créeme Que poco a poco Vas a ir mejorando Jamás permitas Que te digan Que no puedes hacer algo Es difícil Es difícil No todo en esta vida Es fácil Si tienes un sueño Tienes que perseguirlo Y nada En serio Oye El ganador De mi categoría No fue porque Tuvo más votaciones Sino Porque pues Los jueces Lo Deliberaron Él fue pues El ganador Lo feo Te voy a ser franco No se hizo Lo que yo quería En mi categoría Pero me llega A la punta Del p*** Para finalizar Subiré dibujos El que tenga Más votaciones Esta vez El que tenga Más votaciones Se va a llevar Un pase De mi parte Ay carajo Si mi querido Meche Un pase De mi parte Esa era la sorpresa Y quienes son Pues Han habido finalistas Se los voy a mostrar A partir de ahora Sopa Federico Nelson Jesús Delgado Alexis José Manuel Que también No se queda atrás Darío Amilcar Y Anita Así que El que tenga Más votaciones Ese va a ser El ganador El día miércoles Estaré anunciando O creo que ya en interno Lo vamos a hacer Igual lo voy a subir en el video ¿Y dónde van a ser las votaciones? Pues abrimos Discord Al fin Lo dejé un tiempito Lo dejé un tiempito Así que Oye pues Nuevamente lo abrimos Hay un canal de voz Hablamos Conversamos De todo Comparten sus Imágenes Dibujos Cualquier otra cosa Pues juegos tal vez Cualquier ayuda también Que necesiten Ahí está El Discord Al fin pues Abrimos el Discord Y ya por cierto Estamos cerca A los 20.000 suscriptores Te suponía que pues Lo iba a abrir Cuando llegue a los 20.000 Así que oye Abajo ahí te dejo el link Del Discord Para que vayas A votar Bueno si es que no quieres Unirte Al menos para que votes No sé Y también El link De pues De Social Punk Que está dando por aquí Pues 10 ceulitas De Furry Y pues 3 gemitas Digo 3 3 Que les cuesta Poner un poquito más Estos links Lo hacen con un fin De promocionar O sea Algún YouTuber por ahí Lo está promocionando A Monza Legends Para animar a que A que jueguen Deberían poner No sé 20 gemas Que es que Que hacen con 3 gemas Bueno Ahí te lo dejo Pues este sí En los comentarios El del Discord En la descripción Así que oye Nuevamente Mil gracias Por esos lindos dibujos Les agradezco Bastante Por el tiempo Que le han dedicado Todos son bonitos Chau papis Bechitos enormes En todos lados ¡Suscríbete al canal!